Son 106.5 Así es, sí. ¿Y quién aprueba ese reglamento? Ese reglamento corresponde al poder ejecutivo. Ah, pues entonces no es el Congreso, debe ser el poder ejecutivo. El Congreso, es que al Congreso le tiran todo. La verdad es que aún yo estoy de acuerdo con la prudencia, con la solidaridad de todos los sectores, desde el más bajo hasta el más alto, que es para a quien corresponde y a quien regula el salario de esa ley. Estoy de acuerdo con que no se aplique hasta que esté reglamentado para todos los poderes. Recuerde que son tres poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, y que cada poder va a preparar su reglamentación. Por ejemplo, el Congreso tenía la autoridad para reglamentar y para preparar todo lo que tiene que ver con la aplicación de la ley. Y repito, no estoy de acuerdo. Ok. Hasta que el último ciudadano o ciudadana de nuestro país, que tiene que ver y que va dentro de lo que es el contenido de esta ley, sea beneficiado con esto. Te agradezco la aclaración, que bueno, porque yo también pensaba que el reglamento debía pasar por el Congreso completo. No es así. Exacto. Entonces, la exhortación que hacía el Congreso se la hago entonces al Poder Ejecutivo, que debe rápidamente aprobar ese reglamento. Miriam, a ver si nos ayuda a aclarar esta situación. En relación a la aplicación de la ley 105-13, porque he conversado con algunos senadores, me han expresado su malestar y me han dicho que no se han sentido bien con lo que ha planteado la Cámara de Diputados, de que no va a aplicar esa ley, porque los senadores dicen que la Cámara de Diputados, en la gestión de Valentín, aplicó esa ley, y que en función de esa ley, desde hace tiempo, que aquí hay una distorsión en la que un diputado tiene ingresos por encima de los de un senador, si no estamos contando, desde luego, el fondo que llaman barrilito, que se supone que no es un ingreso personal, eliminémoslo o dejémoslo, se supone que no es un ingreso personal del legislador, de lo que él puede disponer, de su sueldo. Pero, que hay casos, por ejemplo, como los de diputados, que ahora son senadores, que hay que reclasificarlo en términos de su historial crediticio, porque ahora gana menos que Paliza, antes era mejor cliente para el banco, que ahora como senador... O sea, como diputado ganaba más que como senador. Sí, sí, sí. Eso plantean. ¿Eso es así o no es así, Miriam? Bueno, Julio, la verdad es que lo primero es que es imposible que esa ley se ha aplicado cuando Julio César Valentín, porque es una ley del 2013, y Julio César salió de la Cámara de Diputados en el 10. O sea, ni magia que pudiera era hacer para aplicar una ley estando él fuera de la Cámara de Diputados. Entonces, lo que él aplicó fue un aumento anticipado a la ley. A ver, aumentó también en un momento. No es verdad que ha habido ningún aumento en la Cámara de Diputados. O sea, no es cierto eso. Todo lo contrario. La Cámara de Diputados... Escúchame, Julio. Sí. Y yo no hablo cosas que no es... Yo lo sé. ...a mí me gusta tener autoridad para hablar. Yo lo sé, pero yo lo que quiero que usted me explique... Pero escúchame, Julio. ...4 mil de dieta, 4 mil 500 por sesión, más la cuestión de combustible, y entonces... Aunque no fueran parados en la ley, se aplicó ese aumento. ¿Qué fue lo que pasó cuando eso se aplicó? Julio, recuerda que yo entré al Congreso en el 2010. Sí. Cuando entré en el 2010, el salario era 175 mil pesos. Lo que es hoy. Ok. O sea, igualito. ¿Qué fue lo que Valentín hizo? A ver... No, a ver... Pero antes del 30. A ver, mejor retiró el fondo reponible, que era de 50 mil pesos, que eso no lo habla nadie. A ver, lo quitó. Tiró eso, lo quitó. Sí. Lo que hizo Julio César Valentín de aumento, no lo sé, pero todo ese privilegio de salario que nosotros ganemos más o menos, que cual, no lo creo, y José Lalú está ahí, y él sabe cuáles son las partidas que se cobran allá. Bueno, el que Julio planteó, ¿es cierto o no? Óyeme, Julio, escúchame. Sí. Vete a las nóminas, que ya son públicos. Sí, sí. Cualquier empleadito de tercera, cuarta, quinta y sexta categoría gana más que un diputado. Bueno, un regidor, un regidor, un regidor gana más que un diputado. Un regidor de Santo Domingo este gana más que un diputado. Óyeme, Julio, a un diputado le dan 15 mil pesos de combustible. ¿Tú crees que puede un diputado hacer, con eso, resolver un problema combustible? Bueno, eso depende de la distancia. Justamente, justamente. Entonces, a mí no me importa el salario que sea, porque yo no voy al Congreso por salario ni por dinero. Y mi historial está ahí en el Congreso. Yo no he usado las exoneraciones del Congreso. Sí. Ahora me llamaron de Secretaría General para que la buscara y ahí la tengo guardada, porque no estoy de acuerdo con la exoneración abierta. Sí. Yo no estoy de acuerdo con eso y por eso no la uso. Muy bien. Lo que ellos dicen es que... Pero sí quiero aclarar una cosa, porque tampoco quiero que satanicen al Senado. Sí. Porque el Senado no ha violado nada, absolutamente nada. Ok. El Senado tomó la ley que ella misma dice que en seis meses debían los poderes que tienen autoridad y autonomía para reglamentar y para aplicar, debían regular todo lo que era la aplicación de esa ley. Entonces, el Senado no ha violado nada. El Senado agarró la ley, reglamentó, usó procedimientos, la presentó al Ministerio Administrativo, se la aprobaron y ellos simple y sencillamente la aprobaron. Pero, Miriam, tú estás... Que nosotros no lo hagamos por prudencia, por solidaridad, por una serie de cosas que yo estoy de acuerdo con la presidenta de la Cámara de Diputados. Perfecto. Y también, Miriam, porque con los aumentos anteriores, aunque fueran anteriores a la ley, porque usted sabe que siempre hablamos de esta cosa con objetividad, aunque fueran anteriores a la ley, si la Cámara de Diputados se aplicara a eso, el diputado se fuera a 500 mil y pico de salario. Así mismo. No es así. Ahora son 314 mil. Diputada, diputada Miriam Cabral, yo, independientemente de cualquier juicio de valor o de cualquier consideración sobre el aspecto legal o no del incremento, del reajuste o del aumento salarial, lo que sí quiero es por su intermedio solicitarles lo siguiente. La Cámara de Diputados está compuesta por una gran cantidad de hombres y mujeres que realizan una labor importante en beneficio del país. Entonces, de hacerse una rectificación, un reajuste, un aumento salarial, que se han tomado en cuenta no solamente los 190 diputados y diputadas, sino en sentido general todo el personal de la Cámara de Diputados, lo propio también en el Senado. Y ojalá nuestro país algún día tener un aumento automático, un reajuste automático del salario, no solamente del sector público, sino del sector privado, conforme la indexación que hacen otros países según la inflación de cada año. Estoy de acuerdo contigo, Víctor. Estoy, mira, plenamente de acuerdo contigo. Porque inclusive, si ustedes se revisan bien la ley, esa ley trata también de eliminar todos esos privilegios y todas esas cosas que tienen en los tres poderes los funcionarios y los empleados de las diferentes instituciones. Es sincerizar, es tener un salario real. Miriam, pero tú entiendes que los senadores debieron actuar igual que los diputados, en el sentido de que los aumentos se hicieran posterior a que se pudiera hacer un aumento. Es un derecho que ellos tienen, yo no puedo cuestionar el derecho de ellos. Mi posición, yo no puedo imponérsela ni cuestionarlo a ellos. Ahora, yo no puedo decir que ellos violaron la ley porque no lo hicieron. ¿Por qué, diputada? Porque en el Senado se dejó dispuesto en la legislatura anterior con las anteriores autoridades. Miriam. Pero es que aún y no se hubiese dejado en la legislatura anterior, no están violando la Constitución porque esa ley de salario del 2013 es aplicando una ley que están, no es legislando en este momento. Miriam, yo sé, pues todo el que conoce a Miriam sabe que Miriam puede trabajar ahí sin sueldo o con un sueldo mínimo porque lo que le interesa es la vocación de servicio. eh, pero yo creo que trescientos cuarenta y cuatro mil no son malos, Miriam. Que es un salarito, sobre todo en un país donde el ochenta por ciento gana, yo creo que el que gana trescientos cuarenta y cuatro mil no necesita hacer reajuste por ahora, eh. Pero justamente donde a los especialistas más. Ella está hablando. No es, es mucho mejor porque todos esos privilegios, de acuerdo a la ley, deben eliminarse. Ok. Y yo estoy de acuerdo con eso. Ok, ok. Que el pueblo sepa, este es el salario del legislador. Ok. O este es el salario de la gente del Poder Judicial, o este es el salario de cada funcionario del Poder Ejecutivo, o de los empleados del Poder Ejecutivo, o de donde sea. Es que se tenga real y efectivamente lo que gana porque aquí no se sabe lo que gana nadie. Dice Quique Antún, yo no sé si estará de acuerdo con él, dice Quique Antún que para que una candidatura a diputado está mínimo diez millones y que puede llegar a treinta millones en una, en una campaña que está en el rango de los diez, el que no ha gastado nada a treinta millones de, de, de pesos. No creo que eso sea así, no lo creo. Y que una candidatura a la alcaldía, que un alcalde anda por los cincuenta, ciento cincuenta millones de pesos. No creo que eso, no estoy de acuerdo con Quique en esa cantidad. No sé si hay gente que no, como no tiene ningún vínculo con la población, ni tiene vínculo con la gente, tiene que salir a comprar votos, tiene que salir a pagar, y entonces le salen muchas cosas. Porque quieren buscar una diputación o una senadoría o una alcaldía a como de lugar, a falta de dinero, pero el que no tiene que salir a comprar votos y a buscar gente, no tiene que hacer eso, Julio. Pero hay gente que gata mucho, Miriam. Un amigo que gato quince el día, Julio, quince, el día de las elecciones, y perdió. Bueno, pues muchas gracias, Miriam, muchas gracias. Un millón de gracias a ustedes. Bien, gracias, gracias de verdad, Miriam. Cambio y fuera. Ve más allá con el nuevo Infiniti QX60 2017. Te sorprenderá con su renovado diseño exterior. Sus tres filas de asientos harán que tú y tus acompañantes disfruten de una nueva experiencia en versatilidad y entretenimiento. Único con tecnología Dynamic Safety Shield, que lo convierten en uno de los crossover premium más seguros de su categoría. Deja tu huella y haz tuyo el nuevo Infiniti QX60 2017. Infiniti. Empower the Drive. Distribuye Santo Domingo Motors. Colabora contigo y con el país. No bloquees las intersecciones. No bloquees las intersecciones. No bloquees las intersecciones. Campaña de educación vial del Ministerio de Obras Públicas y la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMED. Para alcanzar el desarrollo, las naciones necesitan educarse. La educación abre las puertas de un mañana prometedor a las personas y comunidades con deseos de progresar y crecer. Lograr que los dominicanos alcancen mejores niveles educativos es lo que procuramos. Sin educación, no hay futuro. Fundación Brugal. Dignidad y desarrollo. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo. Para después de ejercitarte. Para iniciar el día. Para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Aprovecha las ofertas más pesadas del año en IMCA. The Cat Rental Store. Gran liquidación de nuestra flota de renta. Equipos CAT. Generadores eléctricos. Plataformas. Torres de luces y mucho más. Todos en óptimas condiciones. Entra a imcadon.com para más información. El sol de la mañana. La noche a mí me dijo. Que fue el amanecer. Y en el cielo se anuncia. La salida del astro rey. El sol de la mañana. El sol de la mañana.